Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy tenemos un vídeo muy emocionante, estoy muy ilusionado porque me ha llegado un paquetito, ni más ni menos, que de Ubaldo Daniel Amaro. ¿De qué os sonará ese nombre? Os estaréis preguntando. A lo mejor si hago Ubaldo Daniel Amaro, ¿lo estaréis? ¿Os acordaréis de dónde viene? Es uno de mis patrones de mis amiguitos de la cueva cercana y el otro día me dijo que bueno, que se iba a mudar y que ya no tenía espacio para todas las muñecas y que había una muñeca inespecial, específicamente, que a mí me faltaba. Además, las pistas que me dio fue que era una muñeca de MGA, una de un combo de las que me faltaban. Entonces yo empecé a pensar que si Rainbow High, empecé a pensar que si LOL o MG, incluso empecé a pensar en alguna Brad, porque como me dijo MGA, pues dijo, bueno, pues tienen que ser una de esas, ¿no? Y todavía no sé lo que es, es una sorpresa, así que sin más, vamos a meter el intro y vamos a abrir esta muñeca, que además la caja es bastante grande. Ubaldo, ¿por qué es tan grande tu paquete? Sin más, vamos a abrirla porque tengo muchísimas ganas de saber qué hay dentro. ¿Qué hay dentro del paquete de Ubaldo Daniel Amaro? Ah, no he cortado bien. Eso me pasa por hacer el payaso. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Bueno, ahora no veo yo. Ah, el plastiquito. ¡Oh, Dios mío! ¡Yay! ¡Mira cuántas perchas! Si no lo sabéis, yo estoy obsesionado, con P, obsesionado con las perchas de Rainbow High, porque a día de hoy la serie 4 no trae perchas y veo que hay muchísimas muñecas como las de Shadow High que no traen. Entonces, conforme voy comprando nuevas y nuevas muñecas, tengo como segundos conjuntos y prendas extras que quiero poner en los burros de ropa que he hecho. Que os recuerdo que no solo tengo el closet, sino también tengo 3 burros de ropa que he hecho personalmente. De hecho, 4, uno chiquitito, donde guardo toda la ropita de las Rainbow High. Y me estaba quedando sin perchas, así que muchísimas gracias, Ubaldo. Además, hay verdes para los de Jade, hay naranjas, hay rosas, lilas que me hacen falta. O sea, Mina y Mila, que son las que me quedan de la serie 4, esas van a tener perchas. Tenemos una cajita, dos gomitas de estas que me vienen súper bien. Digo, para mí, a lo mejor las utilizo para las muñecas o a lo mejor se las robo, porque ahora que tengo el pelito más largo, yo me pongo mi chongo para editar y hacer estas cosas. Los clips estos que pones en la cabeza también son chiquititos, así que me vienen genial para las muñecas que son un poquito más grandes. O incluso para la Rainbow High, pero como son tan cabezonas. Después tenemos dos pendientes, que son así como unas perlitas lilas. Veo mucho lila, eso quiere decir que la muñeca tiene algo que ver con el lila. Uy, estos son súper bonitos, son como unas piedras, unos brillantitos. Y brillan un montón, pero tienen como un efecto iridistente, así como azul cobalto, azul liláceo. Muy bonito. Y después tengo aquí como una pegatina. ¿Se va a pegar? A lo mejor se me pega. ¿Se me pega? Sí. A ver cuánto dura. Después tenemos dos cajitas y tenemos a la muñeca. ¡Oh my God! No os voy a desvelar qué muñeca es. Quiero que sea sorpresa. Tenemos por aquí una cajita de leopardo en rosa y rojo. Puñetazo en el ojo. Tenemos un chalequito lila. Tenemos por otro lado un top, una camiseta de manga sisa. Y después tenemos una faldita corta. Lo vamos a poner en la muñeca y os lo voy a mostrar más de cerca. Pero antes tenemos otra cajita. Yo supongo que ya sabréis cuál es. El reto es decir bien el nombre. Porque yo sé que esta muñeca tiene un nombre rarísimo y yo creo que lo voy a tener que buscar. Dentro de esta cajita vienen dos tacones de plataforma. Qué chulada, qué pasada, qué bonitos son. Unas medias o unos calcetines altos. Y si no lo habéis adivinado, la muñeca que es gigantesca. Por eso la caja era tan grande. La muñeca es... De verdad, eh. Amatista Rae creo que se puede llamar. Wow, estas muñecas son hermosas. Tienen un choker de brillantes. Ubaldo me advirtió que era una muñeca que él había comprado de segunda mano. Y que deterioro son los daños que tuviera que no las había hecho él. No lo dudé. Ubaldo, no te preocupes. Pero no veo ningún deterioro. Bueno, aquí en lo que es el lunar tiene un poquito ahí sucio. Pero no creo que tenga mucho problema en quitárselo. Y además no es muy notorio. Pero las caras de estas muñecas son impactantes. O sea, parecen como pintadas a mano. Lo único que me llama la atención de estas muñecas, ¿vale? Que son las Rainbow Surprise, creo que se pueden llamar. Que le pintan el labio por abajo, pasado su labio natural. Su labio natural acaba aquí, lo que es el molde, vamos a decir. Y ellos se lo pintan más abajo. No entiendo por qué. Es un look que, la verdad, creo que hubiera quedado bien pintándole el labio hasta donde llega su molde. Pero no sé por qué hacen eso. Y no creo que sea fallo de esta muñeca, sino todas mis muñecas que tienen esto de Rainbow Surprise que tengo lo tienen así. Y las fotos promocionales también salen así porque me llaman mucho la atención. La voy a vestir y voy a acercar la cámara y la vemos un poquito más de cerca. Mirad qué bonita es, madre mía. Es que es preciosa. Y su cara es una pasada. La manera en la que hacen las cejas. Súper, 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 súper bonitas. Parece como pintada a mano, ¿sabéis? Es súper, súper, súper chula. Y los ojos tienen como muchos brillitos. Tienen como un toque de amarillo que le da como ese toque extra de Rainbow. Los labios en rosa. Después tiene bastante colorete que queda súper guay. Y después tiene como el lunar rollo Jasmine de las Brad. Lo que pasa es que, como os decía, lo único desperfecto que le veo es que el lunar tiene así como una especie de manchurrón. Que no se nota mucho. Yo creo que en cámara ni se aprecia. Pero creo que va a ser fácil de solucionar. El pelo es literal el de Violet. Es el mismo tono lila con tonos más azules y tonos más morados. Y después tiene como esas mechitas en color plateado. Literal es el mismo pelo. Con el mismo flequillito y lleva el mismo peinado. ¿Vale? Que se lo haré. Y creo que no le tengo ni que lavar el pelo porque lo veo espectacular y huele súper bien. O sea, Ubaldo pasa la marca de la mascarilla porque huele súper bien. Después tiene lo que es el top de lentejuelas con el degradado de negro a lila. Con este chalequito. A mí no me molestan los corazones. Me parecen súper guays. Además dan como un efecto muy brillante y muy chulo. Así que yo se los voy a dejar. Y después tenemos los tatuajes que tiene como un unicornio. Tiene aquí como un conejo, una sandía. Todos los personajes estos de Pupsi. Y en el otro lado tiene más personajes como un gatito. Y tiene una hamburguesa. Tiene un montón de cosas. Entonces tiene la falda que es igual que el chaleco. Súper, súper, súper guay. Se cierra en la parte de atrás con un velcro. Y es donde podéis poner ahí, ¿veis el zip? Podéis meterle cositas en la falda. El slime y todas estas cosas. Y después tiene pues lo que son las medias. Que son una pasada. Y los tacones que me flipan. Y me gustan un montón porque tienen aquí como una apertura en la parte de atrás. Cosa que agradecería en los tacones de Rainbow High. Porque con los de Violet he tenido que comprar el primer par de tacones. Los he tenido que volver a comprar en Aliexpress porque se me han roto. Que no quedan mal porque se rompen justo en la parte donde van enganchados y no se nota. Pero yo sé que están rotos. Así que preferí comprarlos por Aliexpress. Y me da mucho miedo a partir de eso. Me da muchísimo miedo el quitarle los zapatos. Siempre lo voy con muchísimo cuidado. Incluso utilizo un secador. Pero estas no tenían ese problema. Y además me gusta muchísimo que sea transparente la parte de dentro. Para meterle cualquier cosa. Yo por ahora las que tengo no les he metido nada. Pero si se me ocurre alguna cosa que vaya con su color o con su estilo. Pues se lo meteré porque me parece súper guay los zapatos que tiene la suela con cosas dentro. Pero es preciosa. Es súper 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 bonita. Y le he puesto los pendientes de brillitos porque quedan muy monos. Así que muchísimas 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 gracias Ubaldo. He hecho este vídeo para agradecértelo. Y ya sabéis que todo el mundo que quiera un corazoncito en los comentarios. Mi manera de darle las gracias a Ubaldo entre todos los Wolfies. Es poniendo el hashtag gracias Ubaldo. Y yo le daré el corazoncito lo más rápido que pueda. Así que muchísimas gracias Ubaldo. Te mando un besito, un abrazo bien crujiente. Y de verdad que esta chica va a estar muy bien cuidada aquí en la casita de Andy Warth. Me gustaría muy rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el caso de Ubaldo de manera literal. Me gustaría mandar un besito muy fuerte, un abrazo bien crujiente a por supuesto Ubaldo Daniel Amaro, Por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así no os olvidéis de darle manita arriba. Tampoco os olvidéis de poner hashtag gracias Ubaldo para tener un corazoncito en vuestro comentario. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre algo que quiere las muñecas que tienes, de las muñecas que quieres.